Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy brevemente para plantear unas cuestiones. La primera que quiero resaltar es la modificación de las competencias específicas de la gerencia de la ciudad, a la que se le añade colaborar con el área de coordinación territorial en el desarrollo e impulso del proceso de descentralización municipal. Esto parece una broma. ¿Acaso la gerencia no colaboraba antes con alguna de las áreas? ¿O es porque como se ha nombrado al señor Cuellar, gerente de la ciudad, al señor Murgui le ha dado un ataque de celos y no le deja irse del todo, imponiendo por este acuerdo la obligación de simultanear, supongo con horas extras, las funciones que desarrollaba en coordinación territorial? Por otro lado, es llamativa la cuestión referida a la modificación limitativa de las competencias del concejal de distrito, ya que a partir de ahora los concejales presidentes podrán seguir ejerciendo la vigilancia en los colegios públicos en su distrito, pero de conformidad con las directrices de la gerencia de la ciudad. Ustedes no amplían competencias algunas a los concejales que son representantes electos de los ciudadanos, sino que limitan sus competencias a las directrices que reciban de un órgano directivo interno y, por tanto, inferior rango, como es la gerencia de la ciudad. Además, no le han quitado la competencia a la señora Higueras, al área de equidad, para lo mismo. Por tanto, un ejemplo, si una ordenanza no acude por estar enferma a su trabajo en el colegio, ¿el director a quién tiene que llamar? ¿Al distrito, a la gerencia o a equidad? Por último, asimismo, asigna la gestión de este personal de vigilancia, personal de oficios, a la Dirección General de Recursos Humanos. Como decía mi excesora, en la palabra, en la usual palabra, dirección que a la fecha de hoy ya no existe porque el 14 de marzo pasado ustedes la han eliminado. ¿Esto qué es? ¿Esto es una chapuza fruto de una improvisación o un lío premeditado a la manera de la cogestión para que no haya un responsable único final? Para una materia en la que todos estábamos los grupos políticos de acuerdo a la descentralización, este es el segundo acuerdo en cuanto que al primero en tres años fue el aprobar la programación deportiva. Señor Murgui, es esta toda su descentralización. Y no me cuente eso de mirada larga con paso corto, que nos repite constantemente la comisión tan corto que ni un caracol. Al paso que van, la descentralización de los distritos la veremos a las calendas grecas. Es decir, nunca.